Lo importante aquí quizás es empezar situando la importancia que dan las empresas españolas a la digitalización. En estudios y encuestas recientes el 100% de las empresas manifiesta que es motivo de interés, que tienen previsto estudiar planes en el ámbito de digitalización, pero solo un 10% de las empresas, como dato más o menos común a los diferentes estudios, tanto oficiales como encuestas que se han realizado, tienen verdaderamente un plan de digitalización. Por tanto, esa es la primera. Se reconoce la importancia, pero todavía las empresas tienen camino por recorrer. La ventaja, pues que contamos con empresas muy bien posicionadas, sobre todo en el ámbito industrial, tanto a nivel de habilitadores tecnológicos, donde podemos contar con grandes empresas como Telefónica o medianas empresas que están trabajando en el ámbito de proveer tecnologías, ingenierías, que proveen tecnologías en el ámbito de digitalización a la industria, a las pymes concretamente, y también tenemos grandes líderes a nivel de empresas que son una referencia mundial en la industria 4.0, empresas como de alimentación, como Grupo Siro, o empresas en el ámbito de automoción, donde contamos con fabricantes, o empresas de componentes que son ejemplos en esta materia. Hay unos retos globales, digamos, que podrían ser la hiperconexión, la globalización, que se juntan con una convergencia de tecnologías y unos ritmos acelerados de cambio, pero es importante aquí destacar que no solo hablamos de tecnología, sino de modelo de negocio. Por tanto, el reto principal es cómo, ante todos estos cambios que conocemos y que se están produciendo de manera acelerada, cómo las empresas se sitúan y cómo transforman su modelo de negocio con ayuda de la tecnología, de la digitalización, pero es el modelo de negocio el reto principal. Desde el Ministerio de Industria, tenemos en marcha la Estrategia de Industria Conectada. Esta estrategia va desde el inicio de lo que sería difusión y formación, difusión y formación muy orientada a las pymes, a pymes que estén empezando a considerar cómo transformarse digitalmente, especialmente en el ámbito industrial. Después, ayuda para realizar esos planes de digitalización con planes de consultoría personalizados para estas pymes, con los programas de Activa 4.0 o el programa de crecimiento pyme. Y posteriormente, para aquellas empresas que ya entren en lo que serían proyectos de inversión, de transformación digital, financiación a préstamos a tipo cero para poder realizar estos proyectos de inversión. Eso en cuanto a lo que sería trayectoria individual, también hay actuaciones en lo que serían trayectorias, o sea, proyectos colaborativos, en el ámbito de los clústeres, de las agrupaciones económicas innovadoras, donde hay una línea de 10 millones de euros para este tipo de proyectos. Y en el caso de la financiación, que hablaba antes, 100 millones de euros dentro del programa Industria Conectada 4.0. El modelo energético, o quizás habría que hablar de vector energía, está presente en todas las transformaciones que se están produciendo en la actualidad. En la digitalización, en cualquier proceso de innovación avanzada, tanto en la industria como en otros sectores, vemos aparecer el vector energía cuando hablamos de movilidad, con la electrificación de los vehículos. Cuando hablamos de renovables, sin duda la digitalización va a favorecer que podamos mejorar la eficiencia, mejorar ese proceso más diversificado de producción energética, y posteriormente, conforme vaya evolucionando, la tecnología de almacenamiento de energía, y de distribución de energía, cómo esa digitalización va a favorecer todo ese proceso. Por tanto, la convergencia aquí de digitalización y energía es total, y nos la encontramos no solo en el sector energético, sino que actúa al entorno de muchos cambios que se están produciendo en otros sectores como la industria o incluso el turismo. Bueno, pues lo que hablaba anteriormente, lo primero es destacar que estamos en la séptima edición del seminario, entonces, más especial ilusión estar hoy moderando una mesa. Conozco el seminario desde la primera edición, que vine como asistente, y entonces la evolución del seminario ha sido fantástica en estos años, tanto en contenido como en impacto. Por tanto, eso mismo demuestra la importancia que ha ido cogiendo el vector energía que hablábamos, y cómo las diferentes temáticas que se han ido tratando cada año denotan la amplitud de la importancia de la energía en estos cambios en el modelo económico. Respecto a las empresas energéticas, pues solo hay que ver un poco la actualidad reciente, y ver que están entrando en modelos de negocio bastante diferentes. Ya no es solo un modelo tradicional de generación de energía, distribución o comercialización, sino que empieza a haber muchas conexiones, como decía, con el ámbito de movilidad, con ámbitos impensables hasta ahora, donde se recoge, por ejemplo, hoy en las noticias, es una gran empresa de automoción que va a entrar a proveer energía, y todo ello conectado con movilidad, renovables, etc. Con lo cual, el papel de las empresas energéticas ha pasado de ser un mero proveedor a estar ahora en una conexión continua con diversos sectores y a ser protagonista de todos los cambios de la digitalización también que se están produciendo, y por ello contamos con grandes empresas que sin duda van a poder tener este papel protagonista en la actualidad y en los próximos años.